Saludos, les habla el pastor Héctor Barrero, le invito este domingo a las 8 y a las 10 y 30 de la mañana al tema Llamados para hacer buenas obras, calle 492611 Galerías, teléfono 322-3711, los miércoles a las 7 de la noche El paganismo con frecuencia hace su aparición disfrazado de nuevas verdades El Feng Shui es una pseudociencia procedente de China, originada 600 años antes de Cristo Enseña que los colores, los aromas, la orientación de las cosas influye en el ánimo y en la suerte de las personas Que los astros rigen el destino, que las piedras, los cristales, los cuarzos alejan o atraen fuerzas y energías Enseña trucos, ritos con velas, aromas, frutas, colores para atraer la prosperidad y el amor y alejar los malos espíritus Es una idolatría disfrazada de ciencia En Deuteronomio 18 el Señor Dios dice No sea hallado en ti quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago Ni quien consulte a los muertos Porque es abominación para el Señor Perfecto serás delante del Señor tu Dios No debemos tratar de conocer el futuro de maneras extrañas Ni de pretender atraer el amor y la prosperidad por medios mágicos Nuestra confianza está solo en el Señor Jesucristo Le invito este domingo a las 8 y a las 10 y 30 de la mañana al tema Llamados para hacer buenas obras Calle 492611 Galerías Teléfono 3223711 Los miércoles a las 7 de la noche Visite nuestra página internet comuniondegracia.org El Señor Jesucristo